Amistad Rolis, un saludo super especial y la gente de Nueva York, la gente de Sonido, si veis, queremos mandar un saludo super especial para el famoso Bubu de Contralcingo que ya nos acompañan y toda la bandota carichera, vamos a iniciar, vamos a empezar de esta manera y es así como iniciamos nuestro segmento musical de la familia más sonidera en Atlixco Puebla. Vamos a comenzar con la cumbia de los gansos y es así como damos inicio a la música con las cumbias letales. Vamos a iniciar con las cumbias con el sello carichero, vamos a iniciar con el tema que se llama cumbia, cumbia de los gansos, vamos a iniciar. Empezamos bonito, mi señor, sabor, vamos a empezar bailar, oye que sabor, chévere, que 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 chévere. Cumbia, cumbia, vamos a iniciar con la cumbia de los gansos y es así, pero que sabor, que sabor, como hicieramos los caricheros que apulas. Esa noche, toda la banda, el famoso Chipiqui, mi canal, el Lázaro y el famoso Red, el famoso Sergio y Venado, mi canalito, el Gali y el Galán, el famoso Tramogotis. Epa, cariciéramos que apulas. Caricia. Vamos a bailar, esta noche que suena bonito, llegó mi comandre, Andrea de Concrancingo, Andrea Retama, sabor, esta noche para mi carnal, la Tania, mi hermosa Maribel, la gente de Ampliación Reforma Azul, para mi hermosa Betty, siempre contigo de corazón, ya llegaron los famosos chicos, todos los reyes del amor, San Matías Cocoyotla, el famoso Alex, Ancho Poncho y el famoso Edwa, siempre cariciados de corazón, sabor, lalito, barrio de Jesús, esta noche siempre contigo, para la Fortaleza Anónimos 17. Ya nos acompañan la gembota de Tembex Meluca, la Fortaleza Anónimos 17, el famoso Néstor y el Filipau, el famoso Felipe y Rami, siempre contigo, cumbia, vamos a bailar, que se escuche bonito, sabor, el famoso Ede. Chamacos para Chiquilí, mi canal, el famoso Cris, el Pacaterán, para el Toño Quiroz y el Peri, el agente de la Romero Vargas, el cuadrado y el famoso Garocho, la bandota del 25, la famosa Vero, Chueco, Chimpo y su gran amor, Lolita, cariciados y carruces, siempre de corazón, sabor. Vamos a bailar, como dice, para mi hermosa Yuli Yaskan, para Nayi y Fanny, esta noche todos los maldades, frijos magníficos PSK, siempre contigo, la bandota de San Antonio, Cacalotepec, amor, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Cumbia, vamos a bailar, ya tuve el placer de conocerte, ahora como tu fiel seguidor, vengo a agradecerte, siempre caricia de corazón, que Dios y la Virgen de Guadalupe te ilumine, siempre tu camino. Para el famoso 12, todos los reyes del imperio, la banda samurái cariciera, ya llegaron los presentes investigadores SM18, para el terrorista y la pequeña, este es, oh, dice, mi carnal famoso beco, San Matías Cocoyotla, eh, para los pocos pero locos, puro San Matías Cocoyotla, el famoso brilloso, para el trichoncito chula y el popolla, mochilas, el bote, oh, cum, 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 ya. Vamos a bailar, que bonita rola, sabor, píjame corazón, ah, el famoso Ere, para el chamaco, el mal chiquilín, esta noche el tuño, tu mero, ciquidón, el famoso peri de la Romero Baja, mi carnal famoso cuadrado, el carocho de la 25, para veros, chuegos, chimpey, su gran amor, Lolita, todos los caricieros y cariceleros de corazón, dulces y fieles veces, sabor, vamos a ir a, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, todos los malditos cuervos barrios 525, la gente de Santa María y Siyuca, siempre con el sueño perrón, mi canal, vamos a su ching, la banda chulica, calotepec, y sé, caricia, esta noche con la voz de ardilla, y que suene de maravilla, a que pinche chino de día, todos los carísimos capulas, de Canachi, Pique, Lázaro y el famoso Red, para el Sergio y el Venado, el famoso Gali y el galán, caricieros hoy, y sé, cumbia, estamos, caricia, ahora que suene bonito, para la radio la tremenda, 98.3, toda la 431, unos cuachas locos, el famoso Tello y el Pancho, esta noche para Chava y Morrón, para vino, todos los chacales puras serenes de corazón, hoy, caricia, vamos a bailar, sabrosa, venga la cumbia, este tema para mi hermosa Betty, y señor, la gente de Cholula, para saludar, esa noche de corazón, el famoso Charal, y todos los tóxicos de Toxicueva, esa noche, sí señor, que suene bonito, del cielo que hay una rosa en canapé, te lo decías, que vamos a ver aquí, la niña más linda y hermosa, lo dice mi canal, famoso Kike, la banda de la Unión Americana, ajá, esta noche el caguamo, mi chica maravilla, siempre contigo, agoniza, ya se va, se va, se va, para las chicas famoseras, mi hermosa Miriam, la chiquita Vane, para Mari, de Perote, y toda la vida, esta noche, sonidos famosos, para mi güerita, el día de hoy, la gente de Cholula, continuamos. Bueno pues amigos nuestros, estamos en nuestra primera rolita, nuestra primera pista musical, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!